Estamos de vuelta con noticias, a las 6 am daremos inicio en estos momentos a nuestra tradicional lectura de diarios nacionales. Mario, ¿qué te parece si iniciamos con el diario Siglo XXI? En su portada nos presenta una fotografía del mandatario guatemalteco Otto Pérez Molina, junto a algunos efectivos del ejército guatemalteco que están ya presentes en Santa Cruz, Varillas, Huehuetenango. Esto debido a que el primero de mayo se registraron algunos disturbios en este lugar, que según lo que se cree ha sido por las actividades mineras que está realizando una hidroeléctrica en este lugar. Precisamente vamos a leerlo y está en la página número 2 y 3. Esta nota se dice que los disturbios se han iniciado porque la hidroeléctrica Hidro Santa Cruz está realizando trabajos mineros. Lo que presenta esta nota se refiere a que hay opiniones encontradas por parte de los vecinos de este lugar, ya que algunos están a favor de la presencia de alrededor de 400 agentes de la policía apoyados por otros 400 efectivos del ejército que están patrullando Santa Cruz, Varillas. Pues de esta manera ellos se sienten mal uso de la fuerza militar sin haber atendido e investigado antes las denuncias de amenaza por parte de grupos armados privados contra la población local inconforme. Y esto debido, Mario, a que recordemos que cuando se registraron todos estos disturbios en Santa Cruz, Varillas, algunos vecinos de este lugar decían que incluso los agentes de seguridad de esta misma hidroeléctrica habían iniciado la trifulca en contra de los vecinos. Otras versiones decían que había sido porque ellos estaban bajo el efecto de bebidas alcohólicas y por eso, también debido a la feria que se estaba celebrando en ese contexto, era que se habían ya registrado todas las trifulcas. Lo cierto es que el estado de sitio fue decretado. En este lugar está la presencia de alrededor de 800 agentes de seguridad en este lugar para que ya no se sigan presentando actos delictivos. Sin embargo, algunos residentes, como lo es Hermán Molina, han solicitado al presidente de la República que retire el estado de sitio y también a todos los agentes de seguridad que están en estos momentos en Santa Cruz, Varillas, Huehuetenango, han dicho que incluso si él no atiende a sus solicitudes, ellos proseguirán con las manifestaciones y cualquier otro acto que así lo amerite para evitar que los vecinos sigan sintiéndose incómodos y con un ambiente tenso por la presencia de todos los agentes efectivos del Ejército y la Policía Nacional Cívica. El día de ayer, el presidente Tópez Molina llegó hasta esta localidad de Santa Cruz, Varillas, secundando un poco la información que presenta el diario Siglo XXI. También el matutino, el periódico, lo señala sobre todo en su foto de portada, aunque el titular tiene que ver con la información de que se presentaba ayer el secretario privado de Roxana Valdetti, tenía vínculos con empresas, pero la foto que acompaña a la carátula de este diario es la de la visita del presidente Tópez Molina a esta región. El titular que se le pone a la foto es el general y su tropa y habla acerca de la visita del mandatario a la región. Creo yo que va un poco la línea también la nota del periódico en la que estabas comentando del diario Siglo XXI. Aquí se habla de que hay opiniones encontradas y diferentes puntos de vista por parte de la población de Santa Cruz, Varillas. La nota va acuerpada con una fotografía bastante simpática, diría yo, porque vemos allí a un soldado y a un policía tomando un descanso, aunque con la metralleta ya lista como para actuar, pero vemos allí a los dos agentes desplayados en la grama del destacamento militar, probablemente tomando un descanso luego del sexto día de estado de sitio en esta región. Acá el diario El Periódico recaba declaraciones de los vecinos del lugar y algunos dicen que no están de acuerdo con la presencia de efectivos militares, que les da miedo, que se sienten incómodos, que ellos prefieren más presencia policíaca. Otros dicen que están de acuerdo, que tienen temor de que se vuelva a suscitar los relajos de la semana pasada que originó el tema del estado de sitio. El punto total acá es que no se ha dado todavía respuesta o alguna captura en cuanto a quién mató al campesino que desató la furia de los lugareños, porque, si bien es cierto, se han hecho otras capturas tratando de responsabilizar quién ingresó al destacamento militar, quién le pegó a los dos, a los tres soldados que se encuentran ahorita en el centro médico militar acá en la ciudad capital, en la zona 16. El punto es que nadie ha hablado y se ha relegado un poco el tema de quién realmente asesinó al campesino, que es de dónde se deriva toda esta revuelta el pasado 1 de mayo. El Ministerio Público no ha dado respuesta aún, no se ha capturado a nadie, no se sabe, hay opiniones encontradas, los lugareños le echan la culpa a agentes de seguridad privada de la hidroeléctrica, la hidroeléctrica dice que no tiene nada que ver en ese asunto. El punto es que ya hay un sexto día de estado de sitio en este lugar. Hoy el Congreso de la República tiene que ratificarlo en el Pleno, si le aprueba o no el estado de sitio a Otto Pérez Molina. Y siguiendo quizá con lo que vimos en los últimos cuatro años de Álvaro Colón, seguramente se lo van a aprobar. El punto es que la población también demanda, y sobre todo los líderes comunitarios, que les den respuesta a quién asesinó al campesino el pasado 1 de mayo, que es de dónde estalla todo esto. Y ya el presidente Otto Pérez Molina, como dice el titular de la nota, él va a evaluar que si es necesario podría levantar y derogar el decreto de estado de sitio antes de lo previsto. Recorremos que según lo firmado el domingo pasado, este tendrá una vigencia de 30 días. El punto es que la población, unos están a favor, otros están en contra, pero la gran interrogante es quién mató al campesino el 1 de mayo.